Hay una grieta en tus ojos Que no se has podido sellar Salen palabras a chorros Con todo lo que no puedes hablar Déjame entrar, descifrar la oscuridad Que se esconde entre tu luz Se esconde entre tu luz azul Se esconde entre tu luz Entre tus pupilas Se esconde entre tu luz Se esconde entre tu luz Se esconde entre tu luz Entre tus pupilas Sé que te cuesta decirme Lo que no has podido sellar Dame tu mano sin miedo Tu vulnerabilidad Arriesgate a soltar No dejes la puerta a la mitad Déjame entrar Déjame entrar A descifrar la oscuridad Que se esconde entre tu luz Se esconde entre tu luz Entre tus pupilas Se esconde entre tu luz Se esconde entre tu luz Escondido entre tus pupilas Escondido entre tus pupilas Escondido entre tus pupilas